y bueno, ahora ya para finiquitar gente, vamos a venirnos aquí y lo vamos a meter y vamos a ver por curiosidad hasta que solo llego con el equipo este mío de hecho podremos meter ya alguno más porque este equipo ocupa 8 y tenemos 9 con lo cual podremos meter alguno de una estrella con ejemplo a Kalen por ejemplo, eso sí voy a subirla de nivel a ver Kalen, cariño subirla de nivel y la vamos a, aquí está, sube también el tema del rango vale, nivel máximo le enseñamos aquí cositas fijad la panza de cositas que tenemos de los épicos, aquí ya no hay que comprar nada más vale, vamos a poner este, ok vale, pues me voy a meter en el suelo en sí, con el equipo este que tengo aquí y vamos a ver que tal no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.